¡Hola guapísimos viejos saperos! Soy yo, su tío Streamplay, y pues hay una pequeña polémica esta vez, pero no es de las tan graves últimamente, pues todo lo que ha pasado en Genshin Impact ha sido pura polémica. Estoy empezando a creer que siempre que estamos cerca del aniversario del Genshin, pues tenemos la tradición de que siempre hay un montón de polémicas. Pero esta vez es una polémica que realmente no la ha considerado tan importante y solamente ha hecho ruido en las comunidades de Asia y de Estados Unidos. Y es pues el caso de que Tower of Fantasy pues está copiando al Genshin Impact con el parche 2.0, o al revés, que Genshin Impact está copiando Tower of Fantasy. O sea, hay dos bandos que unos dicen que Genshin está copiando ahorita el Tower, y otros dicen que Tower está copiando el Genshin, y el caso es el siguiente. Parece ser que muchos están diciendo que pues como actualmente tenemos la llegada de Sumeru con el parche 3.0 del Waifus Impact, pues también estamos teniendo la llegada del parche 2.0 de Tower of Fantasy. Y da la casualidad que ambos mapas o ambas regiones nuevas están ambientadas pues en un lugar desértico, estilo egipcio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es el mapa de Tower of Fantasy, de cómo se ve, y pues ven que es como estilo egipcio con una ciudad piramidal, estilo pues egipcia pero moderna. Y pues vemos que tenemos desiertos, etcétera, etcétera, y todo idéntico pues como un lugar pues como árabe futurístico. En cambio, estas son las imágenes del Genshin Impact, pero en la zona desértica de Sumeru. Y si se dan cuenta, pues da también la casualidad que llega al Tower of Fantasy con una zona egipcia desértica, y tenemos el Genshin Impact también trayéndonos una zona desértica estilo egipcia. Solo que la diferencia es que si vemos todo el tráiler de Genshin Impact, pues nos damos cuenta que la región de Sumeru no es forzosamente 100% desértica. Sino que también los creadores están haciendo cosas como zona de naturaleza y todo ello, porque hay que recordar que Sumeru es la región del elemento dendro. Y por lo tanto, pues tiene muchas regiones de estilo planta. Eso sí, pues va a tener su zona desértica, porque de nuevo hay que recordar que Sumeru está inspirado pues en lo que es las tierras egipcias, Medio Oriente, etcétera, etcétera. Entonces, pues va a tener mucho, una mezcla entre zona de jungla y zona desértica. Pero eso sí, la región principal de Sumeru, o más bien la ciudad o la capital, va a tener una ambientación estilo pues vegetal y todo ello, por el elemento dendro que lo está dominando actualmente. Entonces, por lo tanto, no podríamos decir que estrictamente hablando, Sumeru y el parche 2.0 del Tower of Fantasy o la ciudad estilo futurística de pirámide son exactamente iguales. Es cierto que tienen similitudes, pero decir que son idénticas ambas regiones, pues no sería lo correcto. Ya que Sumeru sí tiene una zona de estilo planta, vegetación, agua y lleno de vida. Pero en cambio, hasta donde sabemos actualmente en lo que es el parche 2.0 de Tower of Fantasy, pues queda claro que va a ser generalmente una zona desértica y no tiene por ahora lugares que sean de plantita y todo ello. Entonces, sí, es cierto, hay muchas similitudes en ambas actualizaciones, pero decir que los dos están copiando, que uno está copiando al otro en este caso, no sería correcto. Ya que sabemos con mucho tiempo anticipación que Sumeru iba a ser el parche 3.0 y por lo tanto no es algo que el Ojo Versus se lo haya inventado de golpe. Además de crear nuevos mapas, no es tan fácil. Y también Tower of Fantasy no creo que vaya a ser algo tan imprudente como excesivamente copiar al Genshin Impact porque tampoco no quieren ser idénticos en todos los aspectos para que el Genshin le robe el mercado. Entonces, pues en mi opinión, viendo este caso de que muchos están acusando de que el Tower of Fantasy está copiando al Genshin o que el Genshin está copiando al Tower, yo diría que ambas posturas están equivocadas. Porque aunque es cierto que el Tower of Fantasy tiene muchas, pero muchas similitudes del Genshin Impact, pero aún así intenta tener ciertos elementos que el Genshin no nos da. Entonces, en mi opinión, pues esta micropolémica donde dicen que se están copiando, yo diría que no, no es válida y simplemente pues es salseo que tal vez por ahí hay gente que lo hace para tener más reproducciones. Pero en mi caso, yo no me uno al salseo, simplemente digo que no, no creo que esto vaya a pasar a más. Ya que actualmente hay varias personas que están enojadas con el Genshin Impact, digamos como que le están tirando tierra al Genshin y están pues tirándole demasiadas flores al Tower of Fantasy. Yo simplemente digo que ambos juegos están buenos, ricardios, y que claro que los vamos a jugar y mostrar en este canal. A mí en lo particular me parece un poco curioso que haya aparecido tanta similitud, pero no creo que haya sido una copia entre uno y el otro. Así que tú dime mi viejo sabroso, ¿tú crees que el Tower of Fantasy se está copiando al Genshin o que el Genshin está copiando al Tower pues con nuevos mapas de desierto? Escriba aquí abajito en la caja de comentarios. Recuerda que muy pronto cuando ya salga el Tower of Fantasy voy a sacar también videos de tutoriales y todo ello, el torrecita a la fantasía, para que también los pueda ayudar. Tal vez lo haga con una miniatura de un color diferente, para que así podamos diferenciar cuando esté hablando de Tower of Fantasy y cuando esté hablando del Genshin Impact. Escriba aquí abajito en la caja de comentarios si te gustaría que yo también hable de este juego de monas chinas. Y recuerda que cuando vaya a salir este juego vamos a crear una guild del tío Streamplay. Por ahora está en discusión si mi cuenta va a estar en un servidor de Sudamérica o de Norteamérica. Así que escríbeme en la caja de comentarios viejo sabroso, pues ¿en cuál servidor te gustaría más que juegue el tío Streamplay para que juegue con ustedes? Recuerda que tu tío Streamplay streamea todos los martes, jueves, viernes y domingos en Twitch. No te vayas de aquí sin dejarme tu guapísima y suculenta suscripción. Y nos vemos a la próxima viejos sabrosos. ¡Chao!